¿Y si te digo que puedes jugar Mario Kart justo en la sala de tu casa? Sí, luego de la intro te digo cómo. Soy José Miguel y esto es TecnoPi. Ha salido el Mario Kart Live, que es una serie de pistas con un carro de control remoto que puedes armar en sala y jugar en realidad aumentada combinado con este vehículo. En el set se incluye un set de pistas muy cool, también incluye un carro de carrera recargable y solamente tienes que bajar el juego desde la tienda de Nintendo Switch y simplemente disfrutar de esta impresionable pista. Tendrás disponible para elegir desde Mario a Luigi, lo cual es simplemente asombroso porque cada uno tiene su toque especial, como en Mario Kart estamos acostumbrados a ver. La pista es customizable como tú quieras, la puedes armar a tu gusto y puedes armar el circuito que más te convenga, poniendo obstáculos, poniendo vallados y solamente dejando volar tu creatividad. Está muy cool porque con la magia de la realidad aumentada y sentirte que vas en el carrito mientras tú vas jugando en el Switch, simplemente es encantador. El juego consiste básicamente en que tú vas a poner el carrito a control remoto en la pista y mientras este está dando vueltas por toda la pista, vas a poder verlo en tu Nintendo Switch de una manera super cool, ya que tiene una camarita incorporada que te va a llevar simplemente al siguiente nivel en cuanto a tu experiencia en el juego de Mario Kart. Por solo 99 dólares, este juego está disponible y de verdad es super cool y creo que en verdad te me dieron ganas de comprarlo y no soy tan fan de los videojuegos. Dime tú que piensas de este increíble juguete que está super cool. Déjame en los comentarios, para mí fue un honor compartirte esta noticia. Suscríbete para más contenido de tecnología solamente para ti. No soy la Barbie, tampoco la pantalla de la brosa, eso es Miguel de su canal de TenoPin con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.